Gracias. Gracias por haberme acompañado hasta hoy o por hacerlo desde este preciso momento. Es mi respuesta más frecuente a vuestros mensajes y comentarios, pero es que lo digo y escribo como lo siento. Gracias. Hace un año subí mi primer vídeo con el único propósito de compartir versiones de canciones que antes hacía para mí. Canciones que podía escuchar en la radio, en la televisión o en un bar o discoteca, y que tratando de darles mi toque personal las llevaba al piano. Tras subir mis primeras versiones, haciendo lo que me encanta y me ilusiona, algunas fueron destacando más que otras, y otras se estancaban más que las unas. Ensayo-error. Uno sabe qué es lo que está creando, pero no lo que el resto va a buscar y opinar de ello. Y llegamos a este punto, punto en el que ya somos más de 2000. Sé que en esta plataforma no es una cifra muy elevada, pero hoy quiero presumir de vosotros. Interpretar canciones a mi estilo y saber que no solo hacéis un clic, sino que os paráis a escuchar mi música es todo un honor, porque cada uno es libre y poseedor de su tiempo, lo más preciado de nuestra vida, sin duda. Y el hecho de que me entreguéis un trocito del mismo es un regalo que jamás, jamás podré corresponder. Tocar, cantar, hablar o cualquier actividad que tenga una audiencia no tiene ningún mérito sin el público. El mérito reside precisamente en que ese alguien te escuche. Y lo siento mucho, de verdad. Siento no poder satisfacer todas vuestras peticiones, tutoriales, gustos y canciones preferidas. Sé que cuando hago una, dos o las canciones que sean de un artista, siempre me quedan muchas otras por hacer, pero esta no es una dedicación profesional, sino personal. Si hago esto es precisamente porque quiero hacer lo mejor posible, dentro del tiempo que tenga disponible, cada canción que escucháis. Porque quiero hacer canciones que al terminarlas me muera de ganas porque las escuchéis. En el futuro, esto crecerá. Algunos vendréis y otros os iréis. Pero sea lo que sea, gracias. Gracias por vuestro tiempo, gracias por escuchar cada canción, gracias por dedicarme unas palabras, por consultarme vuestras dudas, gracias por decirme lo que esperáis de mí y lo que os gusta y también lo que no os gusta. Gracias también a aquellos que usan esto que hago para algo más, ya sea cantar con mi piano de fondo, escuchar mis canciones en su móvil o reproductor fuera de aquí, hablar o comentar encima del piano o crear sus propios vídeos a partir del mío. Todo ello es un honor. Y por supuesto, muchas gracias a canales y cuentas muchísimo más grandes que este y a las personas que de una forma o de otra me han ayudado a crecer y sobre todo a mejorar. Por cualquiera de estas razones, gracias. Yo fui quien lo empezó, pero vosotros, vosotros, sois quienes empujáis a continuar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.